Juega Super Astro y podrás ganar hasta 280 millones de pesos. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juego. 25.19 de Super Astro Sol, para hoy viernes 14 de abril. Supervisa nuestro sorteo de legados de Col Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Ganadores, atentos, Super Astro Sol. Su número es 6, 9, 4, 3. El signo es Sagitario. Verifiquemos ganadores, Super Astro Sol. El número es 6, 9, 4, 3. Sagitario, 69, 43. Signo Sagitario, delegada. ¿Es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones con su... No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.